Está preso con relación a unos videos donde hay niñas, ¿verdad? Pero Don Machete, mírenlo ahí. Ese Don Machete. Y le voy a hacer la historia porque yo le digo a él Don Machete. Entonces, está pasando por una situación bastante difícil con relación a unos videos que ha subido, ¿verdad? A través de las redes sociales, donde hay niñas que están bailando un tema de él. Unos videos y cosas. Parece que las autoridades de niñas y niñas y adolescentes le dieron seguimiento. Pero yo imagino que, por ejemplo, si los padres le mandan un video a un artista o algún productor, qué sé yo, de espectáculos, es con el conocimiento de la madre. Digo yo. Es con el conocimiento de sus padres. Entonces, lo cierto es que Don Machete, digo Don Miguelo, está preso. Por ese video. ¿Por qué yo le digo Don Machete? Escuchen esta historia. Resulta que Don Miguelo estaba en una presentación en Andy Ranch. Me parece que era en celebrando. Habían varios artistas. Varios artistas en esa actividad. que la organizó Perla Negra. La organizó ese evento en Andy Ranch. Varios artistas subieron a cantar, a hacer sus espectáculos, sus presentaciones. Don Miguelo, Don Miguelo, mírenlo ahí. No pudo cantar. hubo un inconveniente. Se armó tremendo lío. Que hasta yo tuve que... Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Se armó tremendo lío, hermano. con Don Miguelo. Don Machete. Él corre, corre. Trompa aquí, trompa allí. Por un lío. Fue en Andy Ranch. Ese lío. Yo lo que es este, es ese. Eso es porque no es Andy Ranch. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo estoy ahí y Santiler también estamos ahí. Estamos grabando. Ese lío. Carajo. Viene Don Miguelo. Como un león. ¿Qué es lo que está pasando? Ya ustedes... No, oiganme. Como una fiera. Ahí fue que el lío entonces se encendió más. ¿Por qué? Ya Don Miguelo está metido en el lío. Don Miguelo sale corriendo. Y se mete a la yipeta. Y yo, Santiler. Una UCI, una UCI, Santiler. Una UCI va a sacar a Santiler. Y tú en el mundo chivo, ya, porque el hombre, porque, espera. Y se da la yipeta. Y yo, ve la UCI, te la trae ahí. Un machete, tiene la yipeta. Y por eso le pusimos dos machetes a Don Miguelo. Lo que saca, lo que le daba la yipeta era un machete. Oiga eso, eh. Pero todo el mundo pensaba que era un arma de fuego que iba a sacar de ahí. Porque, ¿verdad? Un artista, ¿verdad? Con varias personas, igual de espalda. El mundo pensó, bueno, ¿a qué bander? Le tiró al pecho. Le dije, Santiler es una UCI que tiene. Hace un mes, hace Don Miguelo para la yipeta, va a ir con el machete. Con un machete. Da la mierda. Y por eso, le pusimos a Santiler y yo Don Machete a Don Miguelo. Esa fue la historia con relación a Don Machete, digo a Don Miguelo, que hoy está preso por unos videos de niña que él pues subió a través de las redes por un tema de él. Esa es la situación. No sé. Mira ahí un accidente que hubo una autopista.